¡Ey! ¡Ey! ¡No entres! Perdona que haya tan poco espacio. No se hizo para pasajeros. Intentaré que no se haga incómodo. Vale. Disculpame. Eso era mi pene, no te preocupes. ¿Estás cómoda? Lo suficiente. Dirígete hacia allí, hacia la lava. Tranquila, no... Si lo vuelves a notar, no... Me gustan tus colecciones. No sabía que compartes mi hobby. Son solo trastos que me recuerdan a la Tierra. ¿Quién es? Ah, es mi mujer, Grace. Mi mayor prioridad ahora es hacerle saber que estoy bien. Es... preciosa. No sabía que estabas casado. Diez años y sumando. Tuvimos un bebé hace un año. Dios, ya hace un año. ¿Y la dejaste? ¿Para venir aquí? Vine aquí por ella. Por ella y Hank. Las cosas iban cada vez peor y... era una oportunidad que no podía rechazar. Ya veo. Jim, sé que eres un hombre de honor y gran lealtad. Así que me duele pedirte esto. Pero no debes contarle a los de Nevek sobre nosotros. No puedes decirle a nadie que estamos aquí. ¿Pero qué dices? ¿Cómo voy a hacer un hueco para vosotros si nadie sabe que existís? No sabes los riesgos que he corrido al confiar en ti. He podido ver tu carácter, pero Nevek... Si la corporación se entera de que su colonia perdida tuvo supervivientes tras esforzarse por mantenerlo en secreto, empezarían a hacer preguntas, a exigir respuestas, y tarde o temprano vendrían a reclamar lo que creen que es suyo. Mira, ya sé que no todos pueden decir flores de Nevek, pero Braddock es un buen hombre. Yo confío en él. ¿Tú sí? ¿Y él confía en ti? Creo que sí. Entonces, ¿por qué te mintió acerca de la primera colonia? Pues, eso voy a tener que preguntárselo. Hasta que lo sepas. Y mientras no arriesgues las vidas de los tuyos por su lealtad, te pido que no arriesgues las vidas de los míos. No te fíes de Braddock. Yo no me fío. Este es el método para... Creo que sabes cómo llegar desde aquí. Si no, lo he marcado en tu mapa. En poco tiempo tendrás alcance de radio. Una última cosa. Nuestros purificadores de agua tienen casi 50 años. Si pudieras encontrarnos un repuesto para el que he dejado en tu cabina, sería otro pequeño paso. Eso y yo te lo agradecería. Ah, que tú me lo agradecerías. Hostia, hostia. Entonces... Entonces yo me lo pienso, eh. Ahí van los explosivos C4 de mira. Vale, ¿se podría usar? O es que estoy... ¿Ves? Si hago... Si hago... Cago en la leche, que no me deja moverme. No me deja moverme. Moverme... El... Espérate, eh. Porque aquí... Me falta algo. El viaje... Tendré que apatar. Vale, esto me suena. La radio... Yo tengo que tener alcance de... La radio y eso. Hola otra vez. Creía que ya sabría algo de ti. ¿No te llegó mi último mensaje? ¿El de Hang y el andar? Y sí... Sé que no puedes contestarme... Pero... Contéstame. ¿Vale? Vale. Voy a ver si... Sí, sí, sí. Es que todo me queda lejos. Creo que el viaje rápido solo se podía usar en determinadas... En determinadas zonas. Creo que era eso. Ahora mismo no me sale a dónde tengo que ir. ¿Por qué no me sale? Creo que voy bien. Sí, diría que sí. Sí, sí. Uy. Ya empezamos ya. Y aquí nos vamos a liar a hostias. ¿Qué misión y qué hostias? Alerta, alerta, alerta. Todas las unidades. Aquí Coronis. Nos ataca una ola de A-Crit. Grandes cantidades. Necesitamos refuerzos. ¿Me recibís? Cambio. Coronis, recibido. Voy volando a ayudar. Llego enseguida. Madre mía, Jim. ¿Eres tú? No sé cómo es que estás vivo, pero te necesitamos, tío. Rápido. Corto y cierro. Esto es rollo que sí. Tenemos voladores acercándose desde el cañón interior. Marjas, ¿puedes ayudar? Imposible. Tenemos dos manos llenas aquí en el área de recreo. Haxing, ¿puedes ayudar en las zonas del hangar? Haxing. ¿Alguien? Es Jim. Llega la caballería. Sí, pero le digo que falta son difíciles de matar. Sí, pero me hace gracia que decían, no, que no puedes viajar durante una misión. Y mira, un viaje automático ahí. No puedo ir ahí, ahí. Joder. Tengo barrera invisible. Salva el tío. Tío, matadlo porque yo no puedo. Ah, esto es bien. Dale, tío. Están jodiendo el meca. Joder, ya podrías fallar, hijo de puta, que eres un insecto. Falla. Hostia. Joder, hijo de puta, estos a veces aciertan. A ver, que me bajo, que me bajo, que me bajo, porque me da la gana y me bajo. Ha llegado Jim Payton, señoras y señores. Pero ya no pueden, ya, ¿no? A ver, gente. ¿Alguien puede bajar a arroparme? Hay una especie de convención de Ackred en mi taller. Tranquilo, chaval. Voy enseguida. ¿Qué? Se ha vuelto. Que te cagas. Por favor, ven a salvarte el culo. Y este aquí, sin hacer nada, ¿no? Que es este, no menos. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Puta! ¡Puta! Y ahí pasa algo raro, tío. No, no, esto no es normal. ¡Puta! ¡Puta! Puta madre que los parió todos. Hostia, chate. Joder, no paran, no paran, no paran, hala. Que me aspen tres veces. Mi cliente favorito no ha palmao. Y llegas justo a tiempo para la fiesta. Aquí llegan. Dales caña, hombre. No está mal, supongo. Venga, venga, mejor que te vayas. Yo ya me arreglo solo. Seguro. Yo me los puedo encargar a todos, eh. Soy el jodido apos. El presidente y sus aliados en la oposición se retiraron hoy de un gobierno de unidad nacional por miedo a que el partido me... ¡Hasta luego, Jim! ¡Chupad plomo, bastardos! ¡Ajá, Peyton! ¿Qué tal las vacaciones? Sí, veranito playero, no te digo. ¡Bienvenido, jefe! Luego os extrañáis de que nunca salga del hangar. ¡Ja, ja! Apuesto a que de arriba más bichos que tú, Peyton. ¡Genial! Seguro que has echado de menos a este y su complejo de superioridad. ¿Cuá? ¡Niño habla en cristiano! Vale, parece que tienen la rabia, ¿no? Que eran los últimos. Sí, no hay, ¿eh? Necesitamos en el puente principal. Se aproximan más invitados. ¡Eseguida! Tío, ¿y qué hago si vuelven? Tranquilo, petit gamao. Yo me quedo a protegerte. ¡Oh, qué dulce! No sabía que tenías corazón. Pero esta mañana me poseyó el espíritu divino de la creación artística. Estaba desayunando y Corbeck llegó con unas tortitas hechas de gluten vital de trigo o algo así. Y me hizo acordarme del maíz que mis padres cultivaban cuando aún tenía la creja en Olimpo 1. Y estaba hablando de cuando yo tendría unos 10 años o así y me construí una cosa que llamé el mazorcañón. En realidad era más un tirachinas. Y me di cuenta de que ya no había nadie en la mesa. No había nadie en la mesa. No había nadie en la mesa. James, aquí Roman. ¿Me recibes? ¿Es cierto que estás aquí en Coronis? ¿Doctora? ¿Cómo es que has vuelto? Escuché la misma llamada de socorro que tú, por supuesto. He intentado averiguar qué es esta locura y creo que la respuesta está en el laboratorio de Kenny. Pero necesitamos artillería para llegar hasta allí. Recibido. Me pongo en marcha. Joder, joder, joder. Demasiados cargándoos para un solo vídeo. Dios mío. ¡Joder puta! ¡Joder! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otro cargando, no! Me tienen agudeado Instalaciones selladas por emergencia El sellado del ascensor ha sido desactivado ¡Por aquí, Kepo! Error, fallo del sistema Desviando energía auxiliar al sistema hidráulico Sistema activado Alerta, intrusión detectada Iniciendo protocolos de defensa ¡Putas! 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 ¡Socorro! ¡Me quiero cubrir! ¡No! ¡A ver! ¿Pero qué cojones? ¡Estoy a punto de morir, eh! ¡Hola! ¡Y se metió delante! ¡El gilipollas! ¡No hay que ser retrasado! Todavía no hay que ser retrasado Todavía no puedo ayudarle Todavía queda un enemigo ¡Que quede un enemigo, coño! ¿Dónde está? ¡Que yo lo vi! ¡Chiquitín! Por favor, permanezca en la zona de control Para comenzar el proceso de descontaminación Iniciando diagnósticos ¡Venga! ¡Oh, oh, 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 oh! Alerta, organismo externo detectado Ejecutando análisis de la concepción Agradecemos su cooperación Por favor, recuerden informar de formas de vida alienígenas Al responsable de zona correspondiente Que pasen un buen día James, por aquí Nuestro supergenio ha construido Algún tipo de máquina experimental Que atrae a los Aikri hacia aquí Agitándolos más de lo normal ¿Y para qué querría Koba construir algo así? Tendrás que preguntárselo a él ¿Ves la habitación de aislamiento en el centro del laboratorio A través del cristal? Atraviesalo y termina con este desastre ¡Te cubriremos la retaguardia! ¡Oh, peta!